¿Estamos compartiendo pantalla, chicos? ¿Ustedes están compartiendo pantalla? Contéstenme por el chat, por favor. Ah, bien, perfecto. Si estamos compartiendo pantalla, vamos a ir al libro de la cátedra para ver el último tema teórico, que sería la descripción de equipos industriales de secado. Gracias. Estamos compartiendo pantalla, chicos. Díganme si están viendo con naturalidad los temas. Bueno, vamos a alargar entonces con la clasificación general de los secadores. Y la clasificación, obviamente, la podemos englobar de acuerdo a las características y propiedades físicas del producto húmedo o del procedimiento para transmitir el calor al sólido húmedo. Con respecto a esta última clasificación, tenemos los secadores directos que usan gases calientes en contacto con el sólido húmedo para suministrar calor, como lo habíamos visto ya también en los videos, y arrastrar, obviamente, el líquido vaporizado. Los secadores indirectos, en los cuales se transmite calor al sólido húmedo a través de la pared que los conviene, o sea, a través de una pared que se calienta, que puede ser una lámina plana, y donde se elimina el líquido vaporizado independientemente del medio del factor. ¿Se acuerdan que lo habíamos visto en el video anterior, donde teníamos los directos, los indirectos, y además la mezcla de ambos, digamos? Acá vamos a extendernos un poco más a los secadores dieléctricos y también a los secadores por radiación. Bueno, vamos a ver este modelo de secadores. Aguantemos unos segundos, por favor. Ahí estamos entrando. Aguantemos un poquito. Aguantemos un poquito. Ahí estamos entrando, por favor. No se desesperen. Aguantemos un poquito. Aguantemos un poquito. Operaciones unitarias. Secado. Introducción. Constituye uno de los métodos que permite separar un líquido de un sólido, entendiéndose por secado la separación de la humedad de los sólidos, o de los líquidos, por evaporación en una corriente gaseosa. Tipos de secado. El secado puede ser. Directo. Aire. Contivo. Discontivo. Indirecto. Fuente térmica. Tipos de secadores. Secadores de calentamiento directo. Secador de bandejas. El secado se produce por la circulación de aire caliente sobre bandejas que contienen material húmedo. Secador de lecho fluidizado. La suspensión, introducida por medio de la tobera de pulverización en la cámara de producto, da lugar a la formación de las partículas fluidizadas, hasta que se vuelven a caer en el lecho fluidificado debido a su peso. Secador de túnel. Consiste en un túnel que puede tener hasta un poco más de 20 metros de longitud, con una sección transversal rectangular de, más o menos, hasta 2 por 2 metros. Secador rotatorio. Secador de la coraza cilíndrica. Secador de la coraza cilíndrica sostenida sobre engranes, de manera que pueda girar sobre su propio eje. Tiene una tubería que impulsa a los sólidos alimentados para que fluyan hasta la salida del secador al mismo tiempo, que los remueve para lograr un mejor secado de los mismos. Secador sprays o por atomización. El secado por atomización es una operación básica especialmente indicada para el secado de disoluciones y suspensiones. Secador horizontal. Se utiliza para productos que no pueden verse sometidos a fuertes incrementos de temperatura y que no pueden desmenuzarse ni trocearse, ni recibir una manipulación violenta. Consiste en un arrastrador metálico encerrado en un túnel por el que se introduce el fluido térmico de secado. Secador de flujo transversal. La corriente de aire caliente fluye desde los costados del túnel. Los hay que proveen calor desde un solo lateral. No son los más convenientes, y los que suministran calor desde ambos lados del túnel y a lo largo del recorrido. Secador de calentamiento indirecto. Secador de tambor rotatorio. Consta de un tambor de metal calentado, en las paredes se evapora el líquido, mientras una cuchilla metálica raspa lentamente el sólido, para que descienda por el tambor hasta la salida. Este tipo de secadores son típicos del trabajo con pastas, suspensiones, y soluciones. El tambor resulta como un híbrido entre un secador y un evaporador. Secador al vacío. Secado por lotes, funciona de manera similar al secador de bandejas. Formado por un gabinete de hierro con puertas herméticas, para trabajar al vacío y de anaqueles, donde se colocan las bandejas con los materiales húmedos. Estos secadores pueden ser utilizados S para secar materias termolábiles, como lo son algunos materiales biológicos y en ocasiones los farmacéuticos. La conducción de calor en este tipo de secadores, es por radiación desde las paredes metálicas del secador. La humedad extraída del material es recogida por un condensador dispuesto en el interior. Aplicaciones del secado. Procesos de granulación húmeda, elaboración de cápsulas, polvos o tabletas. Producción de algunos materiales, hidróxido de aluminio, lactosa seca y extractos en polvo. Producción del volumen y peso de los materiales, disminución del costo por transporte y almacenamiento. Conservación y estabilidad de productos animales y vegetales, para disminuir el crecimiento de hongos y bacterias. Volver a un producto más estable, polvos hidroscópicos, sales efervescentes, aspirina, penicilinas y ácido ascórbico. Una vez eliminada el agua, el producto se mantiene a bajos niveles de humedad con ayuda de agentes desecantes o por impermeabilidad del empaque. Bibliografía. Bueno chicos, vamos a acceder acá, ahora, ahora, también, eh, bueno, eh, estaban los secadores indirectos o conductivos que son, eh, como habíamos visto, por ejemplo, los secadores a tambor rotatorio. También se usan los secadores rotatorios de secado de papel, por ejemplo, ¿no es cierto?, que es un cilindro alimentado en su interior por vapor de agua que calienta la pared del cilindro y, bueno, y el papel pasa a través de una vuelta que da el tambor. Esa provisión de energía indirecta, que lo haría en este caso el elemento que va a secar, puede ser vapor, puede ser electricidad, etc. Eh, después tenemos los secadores a radiación, que se basan fundamentalmente en la transferencia de energía radiante para evaporar la humedad del producto. La energía se produce eléctricamente, eh, como en el caso de la energía infrarroja o por medio de, este, refractarios calentados con gas. Eh, el costo de la energía es, eh, obviamente, mayor que el costo de combustible en los secadores directos. Después tenemos los secadores dieléctricos, que son los que se caracterizan porque generan calor en el interior del propio sólido, eh, en virtud de un campo eléctrico de alta frecuencia. Y que provoca, este, una gran agitación de moléculas, eh, creo que el mejor ejemplo de esto es, este, es el, el, uno de esos es el microondas, ¿no? El campo de aplicación de los secadores dieléctricos es, este, muy reducido, no es como los secadores directos o convectivos, este, que son los de mayor uso. Eh, respecto de los tipos de secadores usados en la industria, tenemos secadores de horno, los de bandeja, que son los que se usan bastante en el tema de alimentos, como la secación de frutas y todo eso, este, los secadores de cinta, los secadores rotatorios, los secadores, este, de lecho fluidizado, los neumáticos, eh, los secadores de tambor, eh, la industria del papel y los atomizadores. Esos son los, eh, tipos de secadores que más se usan en la industria. Respecto de los secadores de horno o estufa, eh, obviamente, eh, es un recinto que conta de dos, eh, plantas, este, donde el aire secado se calienta en un quemador de piso inferior que atraviesa por convección natural o forzada al segundo piso, eh, perforado donde se encuentra el producto a secar. Eh, por ejemplo, acá tenemos un pequeño esquema del secador. Entonces, en la primera planta se produce la, eh, el quemado del material, eh, tenemos acá un techo que está alcogeleado, por donde van a pasar los gases calientes, y finalmente en la parte de la segunda planta es donde se ubican, donde se ubican, este, eh, el material a secar y que se calienta porque atraviesan a través de los gases calientes. El secador de bandejas, ya lo vimos, es un secador, que es uno de los secadores más usados, sobre todo en la faz, eh, alimenticia. Acá sí es importante detenernos un poquito, por eso vamos a entrar a la vida. Eh, creo que este video ya lo vimos, pero de todos modos es importante que, eh, lo rodeamos. Porque son los que, son los que se van a encontrar. Recuerden ustedes que para diseñar un secador, lo que tiene que determinar es el tiempo de secado, el área, y obviamente a partir del área, la longitud del secado. Son las tres características que habitualmente uno, este, tiene que obtener a, cuando está diseñando un secador. Acá está el secador de charolas o de bandejas, que lo vimos en la clase anterior, pero de todos modos, les vuelvo a repetir, es importante volver. Bueno, es un sistema bastante sencillo, este, está formado por una serie de bandejas, cada una de estas, y donde se va a ubicar el producto a secar, y luego, este, tenemos una entrada de aire con, eh, estos, eh, ventiladores de inducción, y acá tenemos un quemador, donde, este, seguramente, eh, lo que se busca es calentar el aire que entra, para que después pueda atravesar cada una de las bandejas, y salir por la salida, y volver a circular dentro de este secador de charolas o secador de bandejas. Ya lo vimos, así que, de todos modos, es importante que ustedes lo vean, desde el punto de vista de la ingeniería industrial y alimenticia, es uno de los secadores de más reducción. Bien, muy bien, muy bien. Muy bien. Contemos un poquitinho, ahí está. Después tenemos, este, los secadores de túnel, que también ya los han visto, pero bueno. Bueno, vale la pena hablarlo a todos estos de nuevo. Eh, en todo, fíjense ustedes que lo que va a cambiar, sin lugar a la duda, es la disposición del área a la cual se somete, este, el secador. Aguantemos un segundo. El secador de túnel con banda transportadora. Es una banda transportadora, donde se coloca el material a secar, que va atravesando un túnel, este, que se encuentra con un ambiente de mayor temperatura. En este video, trataremos de abordar el funcionamiento de los dos equipos utilizados para realizar la operación de secado industrialmente. El secador de banda transportadora y el secador de túnel. Se tratará de explicar algunas variables importantes en su operación. Se realizará una breve descripción y se indicará en qué tipo de industria es frecuente encontrar. Somos el grupo 1 del curso de transferencia de masa 1, conformado por María Paula Carrillo, Camila Castro, Katia Karine Quinayas y Jamie Tatiana Barbosa, y dirigido por el profesor Felipe Correa Marecha. Es necesario aclarar en qué consiste el proceso de secado. De forma general, el secado se refiere a una operación de transferencia de masa de contacto gas sólido, donde se lleva a cabo la remoción de cantidades relativamente pequeñas de agua u otros líquidos orgánicos como benzenio y disolventes orgánicos. Es válido aclarar que el líquido que se desea eliminar con frecuencia es el agua. Este proceso se diferencia de la evaporación, ya que este último se refiere a la eliminación de grandes cantidades de agua, que se elimina de forma de vapor en su punto de ebullición, mientras que en el secado casi siempre la eliminación del agua se hace en forma de vapor con aire. La máquina secadora con banda transportadora. Se encuentra diseñada para el secado continuo material, emplea una línea de alimentación constante y distribuye uniformemente el material a lo largo de la banda transportadora. La sección de secado está compuesta por un número de unidades, las cuales poseen características independientes para la circulación de gas caliente. Cada una con un ventilador y se pertenece de calentamiento, donde estos últimos corresponden a un tubo de forma comúnmente en espiral, que se utiliza para enfriar o calentar según sea su fin. Vapores o corrientes de aire corresponden al que se muestra en el interior del boiler de la imagen. Este tipo de equipo posee una entrada y salida de aire para permitir que el aire se esté reemplazando en el sistema, además de un sistema de rodillos, propulsores y de soporte, sobre los cuales se desliza la banda que permitirá la circulación del material. Además, posee ventiladores donde, para el caso, el flujo de aire será como se muestra en la figura. Este es, de forma general, el esquema de funcionamiento de este tipo de equipos. Parámetros importantes en la operación. Los parámetros comúnmente modificados para lograr el efecto de secado óptimo son Temperatura de calentamiento Segundo, tiempo de residencia del material Y por último, velocidad de alimentación Principales industrias Este tipo de secador es usado comúnmente en las industrias del sector alimenticio, Que procesan verduras, frutos secos y semillas Aunque también se pueden encontrar en la industria farmacéutica Secador de tubo Son muy comunes en la deshidratación de alimentos Su operación se puede dar de manera continua o semicontinua Y pueden configurarse en paralelo o a contracorriente El proceso semicontinuo consiste en una cabina en la que hay un mecanismo de rieles que mueven carros con producto a lo largo de ellos Mientras tanto, los secadores continuos del túnel Poseen diversas secciones o compartimentos que operan en serie Cada una con un ventilador y ser pendiente de calentamiento La configuración en paralelo es más suave para el producto Mientras que en la configuración a contracorriente El contacto del aire más caliente con el producto seco No oficia el endurecimiento de la superficie Cuando se habla del flujo de gas en contracorriente Esto quiere decir que la dirección del flujo de gas es exactamente opuesta a la que sigue el movimiento de los sólidos Mientras que al tener un flujo paralelo La dirección del flujo del gas es paralela a la superficie de la fase sólida En este caso, el lecho de sólido se encuentra generalmente en condiciones estáticas Los parámetros importantes a tener en cuenta en la operación de un secador de túnel son Primero, temperatura Esta hace referencia a la temperatura de bulbo seco, la temperatura superficial y la temperatura de bulbo seco Segundo, humedad relativa del aire Tercero, equilibrio en el contenido de humedad Cuarto, velocidad del aire Y por último, movimiento de la humedad Principales productos en la industria Se utiliza este tipo de equipo generalmente en procesos de granulación húmeda Es decir, en la elaboración de cápsulas, polvos o tabletas También se usa en la producción de algunos materiales como hidróxido de aluminio, lactosa seca y extractos en polvo También es comúnmente usado en la reducción del volumen y peso de los materiales Lo que se traduce en la disminución del costo por transporte y almacenamiento Y por último, para la conservación y estabilidad de productos animales y vegetales Para disminuir el crecimiento de hongos y bacterias Muy bueno, eh Bien Están también los secadores con sienta transportadora, sin fin Bueno, que son similares a estos Vamos a ver Acá tenemos unas muestritas Ahí ustedes la vean Uno de estos es que hay bastante material, digamos, descriptivo Y hay un desarrollo bastante amplio en el tema secadores No es tan complicado, ¿no es cierto? Es mucho más sencillo que diseñar una columna De estilación, de absorción O incluso una coche de almacenamiento O incluso una coche de almacenamiento Son más sofisticados que estos Pero bueno Son importantes porque se los usan bastante Sobre todo en la industria química y alimenticia Bueno, fíjense Estos son principalmente los ventiladores Que van a, este Este, este Este video bastante bueno Para que ustedes vean como realmente trabajan Y acá lo más importante generalmente La relación que existe Entre el tiempo que recorre El material a secar de un extremo a otro Respecto del área Y, obviamente De contenido De la medida Que uno, este Está buscando En el producto final Después tenemos los secadores rotatorios Donde los sólidos descienden dando vueltas Por el interior de un cilindro rotatorio inclinado Como lo ven acá en el esquema En donde se calientan y se secan por contacto directo Con aire y gases calientes Que fluyen, obviamente, dentro del cilindro Acá tienen ustedes la alimentación Acá está la entrada del aire Y, obviamente, la salida del aire Vamos a ver un modelito De este tipo de secador Como verán en la cátedra Hay bastante de este tipo de secadores Hay bastante más de este tipo Y las ecuaciones, como vimos la semana pasada Simplemente hay que identificar Cuáles son los periodos O el periodo que uno quiere atacar Y con la relación de velocidad de secado Uno puede calcular las Es decir, las variables Que son objetivos de diseño No hay una complicación En este tipo de cuestiones Lo que sí Como, obviamente, hay muchos secadores Particularmente de las bandejas Que están estandarizados En cuyo caso Siempre es bueno Contar con el catálogo Para poder ver Cuál es el secador De área y longitud Más adecuado Y a partir de allí Hacer después los ajustes Que corresponden Bueno Esto es con relación A los secadores rotatorios Vamos a ver otra vista acá Después vamos a entrar a ver Los secadores de leche Enquilizado Dentro de los secadores directos Aguantemos un poquito Que demora La conexión Está bueno esto Bien Bien Ahí están Hola Hola No, no me he visto Y acá estoy justo Sí, en una ¿Ya me gusta? ¿Ya me gusta? ¿Ya me gusta? Sí, sí, te la subo también ¿Ya me gusta? Bien, me gusta ¿Ya me gusta? ¿Ya me gusta? ¿Ya me gusta? Vamos a ver acá. Error inesperado, aceptable. Este no lo podemos ver, vamos a ver si este lo podemos ver. Tampoco lo podemos ver, bueno. Después tenemos los secadores de lecho fluidizado, donde allí el gas de secado pasa a través de un lecho de sólidos a una velocidad suficiente para mantener el lecho fluidizado. No se olviden que en este caso, si el lecho es fluidizado, hay un movimiento de elementos que se quiere secar. Y eso que hace, promueve obviamente una gran cantidad de transferencia de calor y obviamente las velocidad de secado son más grandes. En general se usan para materiales granulados y cristalinos de tamaño de 1 a 3 milímetros. Es un dato, ¿no es cierto? Y la principal ventaja es que la transferencia de calor es rápida y uniforme y los tiempos de secado son cortos con un buen control y bajos requerimientos del suelo de planta. Un esquema sería este. Pero más que el esquema, yo creo que es mejor verlo en el video. Ay, no me digan que no vamos a poder verlo. ¿Por qué no vamos a poder verlo? Chicos, no vamos a poder verlo. ¿Qué está pasando? Bueno, veamos. Acá tenemos la entrada de aire en la cámara de calefacción, donde se va a calentar el aire. Fíjense, este es el plato distribuidor, donde está contenido el material que uno va a fluidizar. Al impactar, obviamente, la corriente de aire caliente con el elemento a secar, se va a producir en esta zona entonces una fluidización, donde obviamente la alimentación se va a hacer a partir de este punto, y finalmente toda la parte seca va a ir saliendo por acá. No es cuestión... Fíjense que son cuestiones bastante sencillas. Lo único que sí, acá lo interesante, como ya vimos, cuando hay que diseñar lechos fluidizados, hay que tener en cuenta, obviamente, la velocidad terminal de las partículas para poder definir perfectamente este caudal de aire. Bueno, estos son otros modelos de secadores neumáticos. A ver, vamos a ver si podemos entrar a esto. No, che. No está queriendo entrar y no sé por qué. Control más click. No, no está entrando. Bueno, chicos. Está así el tema. Yo creo que para el secador tenemos bastante y para nada es complejo este tema. No sé, si hay alguna pregunta, yo diría que avancemos sobre las preguntas. Y si no... Si no, no estamos viendo mañana. Creo que tienen el práctico de tofen de enfriamiento. Vamos a salir de acá. Así que bueno, no hay mucho más para el tema del secado. Hasta acá llegamos. Seguramente mañana yo voy a estar en contacto con Claudia para ver cómo les va. Para la gente, sobre todo, que tenga que recuperar y viendo ya un poco las evaluaciones. Bueno, chicos, este es el último tema. Les recalco, como se los había dicho antes, el tema absorción con D y el tema cristalización dentro de las operaciones de secado no están incluidas. Después, desde bomba hasta secado, todas las que vimos sí van incluidas. Cuando ustedes se presenten a rendir el examen final, fundamentalmente lo que yo pretendo es, primero, que conozcan cuál es el principio de la operación unitaria, qué combinación o qué transferencia radica, por ejemplo, en un evaporador. ¿En qué consiste un evaporador? Un evaporador es un equipo que le va a permitir a ustedes concentrar una disolución salina o una disolución, no necesariamente salina, que puede ser melaza, como lo vimos en algunos de los videos. Y cuál es el, yo concentro, hasta dónde concentro, y bueno, concentro hasta un límite, y ese límite lo está marcando la cristalización, digamos. Porque ya cuando empieza a precipitar el soluto, ya estamos en presencia de una cristalización, ¿no es cierto? Bueno, después de qué transferencia se involucra la operación de evaporación y una transferencia de calor estrictamente, porque dijimos ya que la transferencia en más, al ser la resistencia en la fase vapor ínfima, sigue anulable. Bueno, y después, primero entonces, el concepto de qué es lo que, en qué consiste la operación unitaria, segundo, qué transferencias son las que están involucradas, tercero, el esquema del equipo de la operación unitaria, cuarto, el desarrollo de las ecuaciones para resolverlos, tienen que saber, obviamente, cómo se resuelve, cuáles son los objetivos del diseño, y habitualmente definir, no definir, sino identificar perfectamente cuál es el producto, mejor dicho, cuáles son las variables de proceso y cuáles son las variables de servicio. Las variables de proceso son las que le van a permitir diseñar, son los datos que le permiten diseñar la operación, y los datos del servicio habitualmente son los que ustedes tienen que llegar a definir para lograr esos objetivos. Y bueno, básicamente ahí estaría prácticamente toda la información que yo requiero para que ustedes desarrollen cada una de las operaciones unitarias en una elección al final. O sea, no pido yo clasificaciones, como vimos acá en los distintos modelos, no, pero sí les pido básicamente que ustedes sepan que hay una gran infinidad de modelos, hay un gran desarrollo, hay un gran desarrollo, y que sepan las ventajas que hay en particular, sobre todo en el tema de destilación, ustedes saben que se puede realizar de dos maneras, a través de una columna de platos y a través de una columna de relleno, y cuando realizo a través de una columna de platos, los platos pueden estar formados por distintos modelos del mismo día. Entonces, que sepan identificar cuál es la ventaja y la ventaja que tienen cada uno de estos, y obviamente en forma general cuál es, o sea, por qué yo recurriría a una columna de relleno respecto de una columna de platos, sobre todo en todo lo que es destilación y absorción. Ya vimos como también en torres de enfriamiento se da esta situación, ¿no? Y bueno, ahí sí, ustedes sí o sí tienen que identificar, obviamente, cuál es la más ventajosa, y cuando determinan las ecuaciones, que sepan para quiénes la están determinando. Por ejemplo, nosotros vimos evaporadores y las ecuaciones que desarrollamos, si bien son generales, ecuaciones de transferencia de calor, las desarrollamos para un evaporador de tubos verticales. Eso es lo que ustedes tienen que tener en claro en los exámenes finos. Fíjense que son todas operaciones unitarias, pero que siguen básicamente el mismo tratamiento. Si ustedes pueden llegar a vincular unas con otras, entonces se les va a facilitar un montón poder llegar a diseñar cada una de estas operaciones sin tener miedo a equivocarse. Y lo que tienen que saber es que, si bien ustedes en los cursos bajos de química que vieron, o por ahí de termodinámica o fisicotímica, bueno, fisicotímica ustedes no tienen, en general no se atacan estos tipos de equipos del tamaño industrial, digamos. O sea, esta materia les tiene que mostrar a ustedes la diferencia que hay entre un destilador de laboratorio y una columna de ventilación en la industria, sea cual fuere la procedencia, ¿no es cierto? O sea, a qué industria está adosada. No sé qué más decirle, obviamente que si ustedes quieren algún tipo de consulta o algo, está Claudia para que me comunique. Y bueno, yo en general, para la gente que ya va a seguir a rendir el examen final, generalmente yo trabajo con los chicos, ¿no? Bueno, con ustedes, digamos. Hay dos formas. Ustedes la estudian por sí mismos y se presentan. Y bueno, ahí tienen que conocer todas las operaciones, yo les preguntaré sobre una en particular. Pero esa una en particular es azarosa. O sea, puede ser cualquiera de las 14 operaciones unitarias que se les han dado. Y si trabajan conmigo, digamos, pero eso sí, no pueden ser de grupos mayores de tres. Si trabajan conmigo, la historia es distinta porque, bueno, yo trato de que ustedes aprendan una metodología para atacar cada operación. Entonces, ahí ya no me interesa que ustedes conozcan todas las operaciones, sino lo que me interesa es cómo van a atacar cada operación. Sea cual fuera la operación que se les presente. ¿Ves? Que es una cuestión totalmente distinta. Es más, ingeniería, creería yo. A mí me gustaría implementarla con ustedes. Pero bueno, tenemos dos contras. Primero, la falta de presencialidad, que no la tenemos. Y segundo, la planta piloto, que tampoco la tenemos. Pero bueno, con el solo hecho de que volvamos a la presencialidad el año que viene, ya hemos hecho un avance notable este año de incorporarles a ustedes todo lo que es MatchCard. O sea, estamos eliminando todos los cálculos gráficos para pasar directamente a los cálculos por computadora. Y bueno, el año que viene ya seguramente nos introduciremos en el mundo de la simulación con algún par de programas que pueden ser el ASPEN o el Hi-SIS para resolver directamente cada uno de los equipos de las operaciones unitarias que ven. Que prácticamente las ven a todas. Prácticamente. Digo, las que no se ven las pueden deducir ustedes perfectamente. Sí, han entendido la naturaleza. Chicos, bueno, estamos en contacto entonces. Y la clase de hoy se acaba de terminar. No sé qué más decirles del fin de semana. Ya tienen mi número de teléfono ahí en la página. Así que cuando se decidan entrar, cuando se decidan rendirse, cuando se decidan presentarse, me llaman y lo vamos viendo. Bueno, que la pasen bien. Buen fin de semana. Diego, Jesús, Magalí, Maelén, María, Matías. Ambos Matías. Nos estamos viendo. Chau. Dejamos de grabar. Chau.